Hola Speakyubers, el día de hoy vamos a revisar los Mini G-Long de la marca YJ, es el 3, el 4 y el 5, y empezamos ahora. Bueno Speakyubers, vamos a empezar con la review de los YJ Mini magnéticos, vamos a empezar con el 3x3, su nombre no lo sé, creo que es G algo, vamos a llamarlo G3, porque es 3. Ah, claro, G-Long, para los que no saben nombres de cubos, los 3 terminan en Long, así que ahí está, como podemos ver, es un cubo Mini, mide 50mm, o sea 5cm, si hacen su cálculo bien, y vamos a sacarlo, a hacerlo por acá, lo abrí por abajo, pero no importa, sacamos nomás, y nada más. Tiene la misma presentación que los MGC, pero Mini, vamos a pasar como siempre primero a las herramientas, a ver que trae, ahí en la esquina superior izquierda la podemos ver que se cual da un cubo, a ver si vivenan cual es. Vemos que trae la típica base para armar, que ahora se trae en los cubos YJ, bueno, no sé, un Mini destornillador, e imanes de repuesto, lo de siempre, YJ ha puesto la misma consideración en este cubo que en sus cubos de gama alta, así que vamos a ver que tal, bueno, gama media, pero son muy buenos para hacer gama media. Regresamos los extras, y ahora sí, pasamos al primero de los cubos Mini, el Mini YJ. Como pueden ver el cubo es pequeñito en mis manos, ya tenemos un cubo normal, es mucho más pequeño, no es el más pequeño que se ha hecho como que se puso para velocidad, ese sería el Mini Bulk, que me diría 4.64 por el récord mundial de Max Bulk. El cubo tiene los mismos colores que los de YJ, los clásicos, Half Bright, pero con un naranjo un poco más claro, el verde también. Viene mega seco, ¿sí? Pueden escuchar, está como arenoso ese cubo, está súper seco. La forma también tiene un cubo clásico, no, no hay, acá un poco más claro. De hecho tiene huecos un poco más grandes de lo que esperaba, la base también está re hundida, está hundida. A ver el corte de esquinas, aunque esté seco, no, no puede, no está apretado, simplemente no llega tan lejos. A ver, que se suelte un poco. Como pueden notar también el cubo es un poquito agullero, como en los clásicos. Está muy seco, chicos, ¿verdad? Acabando esta parte de la ruido le voy a echar unas gotitas de Spielberg, para que quede chido. Pero sigamos. Bueno, el diseño, si no me equivoco, es idéntico al Yulong, versión 2. Este es Yulong igualito. La mayor, esta diferencia, es el tamaño, que es para gente con manos pequeñas, obviamente, y el cubo se les haga más controlable. Increíble, corner twist. De ahí, este, también la fuerza de los imanes. Se sienten. Están ahí. Yo le pondría más fuerte, sinceramente. Me gustan los imanes un poco más potentes. Y lo voy a lubricar, sí o sí. No tengan duda, sí o sí. Y bueno, sin más que decir. Ah, ya, el peso, el peso, siempre me olvidó. Ya que es mini, supongo que pesará, pues, este, 60 gramos. Realmente, quedarse todadito. ¿Ves? ¿Qué tiene que ser normal? ¿Así? ¿Qué puede ser? 57, si no, no pesa nada, chicos. Este cubo es bastante cómodo. Especial, si tiene manos chiquitas, pues, si tiene manos grandes, esto no es para ustedes. 10 por 5. Y ahora vamos a pasar a algunas resoluciones. Y ahora vamos a pasar a algunas resoluciones. Y ahora vamos a pasar a algunas resoluciones. ¿Qué? 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 y ahora si chicos pasamos al siguiente y ahora pasamos de frente al 4x4 este supongo que es el JISU tal vez, o el JISU vamos a ver acá este es un 4x4 que mide lo mismo que un 3x3 56mm acá también unas fotitos de... ah, es serigrafiado, bacán del modelo interno los accesorios supongo que son los mismos para pasar rápido de ellos así es, panfleto, imanes y desatornillador y la base, nada nuevo y pasaremos de frente al cubo bueno chicos, este, que les puedo decir es un 4x4 de 56mm y gira bien gira muy bien de hecho está suave, está rápido los imanes creo que sí ah, los del medio son más fuertes que los de afuera eso sí se los confirmo la parte del 3x3 creo que va a tener que requiere manos un poquito más controladas pero, ¿qué les puedo decir? gira muy bien este cubo es más, he traído para ustedes el MCC el MCC del video que yo mismo lo hice ese mismo me lo llevé lo podemos ver mucho más grande pero el diseño es idéntico de hecho ahí está los colores también son los típicos como vamos a ver también en el siguiente cubo este es, el mismo color a ver de hecho por dentro es base blanca también igual que el MCC es como si hubieran agarrado los cubos de su línea MCC y los hubieran hecho más chiquitos me parece bien a ver, en la caja creo que podemos ver el diseño de las piezas es el mismo diría que el MCC hasta el mismo riel lo reconozco lo que no tiene es los mini cortes en la parte de acá porque creo que ya hubiera sido muy difícil de hacer en esta escala y bueno chicos por último vamos a pesarlo el MCC recuerden que era un cubo ultra ligero pesaba 114 gramos creo nunca me canso de resolverlo porque como es tan ligero en las manos no me aburro sin menos de 100 gramos chicos ustedes ponen este cubo si lo compran nunca se van a aburrir de armar con él porque no pesa nada pesa menos que algunos cubos que de Valk por si no lo saben y ahora si pasamos a los solos y yo a la de la cima me aburro me aburro me aburro leo como no me aburro lo me aburro te me aburro peco me aburro leo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.